Continuemos el viaje Hay un turista que a veces no entiende El raro idioma en que me habla la gente Tantas aduanas entre unos y otros Tantas fronteras volviéndonos locos Hay tantos muros entre las miradas Que aunque nos vemos nunca vemos nada He visto durante tus sueños caídos Mares de fe, desiertos de olvido Y cuando más me encontraba perdido Un mapa de mí Me entregaste tú Y continuemos el viaje los dos El mismo cielo, misma habitación Ya no voy a buscar Eres tú el lugar Que el sol es Perdí mi tren por quedarme en orquí En el hotel de creerme vencido Corrí en las calles del valor perdido Pensé que el viaje no tenía sentido He visto ruinas de sueños caídos Y mares de sueños caídos Mares de fe, desiertos de olvido Y cuando más me encontraba en orquí Y cuando más me encontraba perdido Y cuando más me encontraba en orquí Y cuando más me encontraba en orquí Y cuando más me encontraba en orquí Continuemos el viaje los dos Y cuando más me encontraba en orquí Todavía te Oh, 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 oh Gracias, muchas gracias